Y hay que decir que el complejo escenario económico que se vive provocó un primer impas entre los dos ministros mejor evaluados del gabinete. Claro, porque Mario Marcel, ministro de Hacienda, corrigió a Camila Vallejo en un llamado que hizo ella para que el Banco Central pudiese intervenir ante la alza del dólar. El Banco Central va a hacer todo lo que sea necesario para poner la inflación bajo control. Pasó de estar al mando del Banco Central a ser el jefe de la billetera fiscal del gobierno de Gabriel Boric, pero este miércoles, luego de que el dólar alcanzara los mil pesos, acumulando la mayor alza semanal en más de 13 años, Mario Marcel emplazó así al ente autónomo que lideró por cinco años. Sería bueno, sería oportuno, es cierto que el Banco Central también pudiera compartir su propio diagnóstico sobre lo que está ocurriendo con el tipo de cambio. Pero si las palabras del ministro ya generaban ruido en el mundo político por la autonomía del Banco Central, en el programa Tu Día de Canal 13 la vocera de gobierno fue más allá. Y ahí me sumo a lo que dijo el ministro Marcel y como ojalá un llamado al Banco Central a tomar medidas respetando su autonomía, pero son ellos los que manejan la política ambiental. Y lo que nosotros hacemos es estas medidas como de subsidio. A mí no me parecieron las primeras declaraciones del ministro Marcel, mucho menos ayuda a lo de la ministra Vallejo, que me parece bien inaceptable. No es prudente que otra autoridad, que otro ministerio empiece a hacerle llamados al Banco Central sabiendo que este es autónomo. Fue en este contexto que Marcel salió a corregir a Vallejo quien terminó dando explicaciones. Hay que distinguir entre lo que mucha gente ha planteado, incluso yo mismo, en relación a la necesidad de conocer un diagnóstico actualizado del Banco Central. Y otra cosa muy distinta es pedirle determinadas medidas. Yo lamento que de repente se preste a confusiones, evidentemente una discusión que es sensible, pero nosotros hemos fijado una posición y tenemos una postura única que es lo que nos corresponde. Y el respeto a la autonomía del Banco Central, eso no está en duda en ningún caso. Ciertos actores, autoridades que no están tan femerizadas con los temas económicos y no necesariamente pueden hacer esas distinciones. Marcel dice que usted no está familiarizada con los temas económicos. Eso no fue, yo hablé con él, no fue lo que dijo y entendemos que evidentemente no todos están familiarizados con los temas económicos. Primer impasse entre dos de los ministros mejor evaluados y que representan las dos almas del gobierno. Polémica que al final del día ambos dieron por cerrada en Instagram. Errores comunicacionales pueden ocurrir a cualquiera que está expuesto a esto mismo. No se equivocó la ministra. Lo que realmente preocupa es la pasividad del Banco Central frente al alza del precio del dólar. Polémica a la espera de que el Banco Central comunique su decisión respecto a la tasa de interés la próxima semana. Polémica a la espera de que el Banco Central comunique su decisión respecto a la tasa de interés la semana.